Mi hijo, muéstrame, por favor. Mi hijo, muéstrame. Entonces, sigue con los otros. ¿Había algún problema en el otro? Ánimo, chicos. Aquí se puede. ¿Me puede mostrar? Este síncrono, si quieren, solo déjenlo así con LED. Ayer me interesa más que hagan los otros dos. Ustedes deciden si lo hacen síncrono o asíncrono, ya que les funcionó los dos. Y para ponerlo en cascada. Muéstrame, mi hijo. Ahí lo miro perfectamente. En el 10, en el 11, en el 100, en el 101, en el 111, en el 111. Ahí estamos. 1, 10, 11, 100. Ahí está, mi hijo. Excelente. Ahí se acuerda de tomarle fotos y agregarlo ahí a la tarea, por favor. ¿Se acuerdan que pueden modificar lo enviado, verdad? Pues ahí en lo enviado, agarren su archivo que tenían con el asíncrono y ahora le pegan las fotos del síncrono y ya lo envían otra vez. Para que estén los dos contadores. Estamos. Ahora el que toca ahorita de hacer dos contadores y ponerlos en cascada también. Ahí sí con el 7447 y el display. Ese sí ya es con lo de, con la tarea de hoy, ¿verdad? Porfa. ¿Estamos, chicos? Excelente, excelente. Entonces, hay que poner los contadores en cascada. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a armar mi contador de cuatro. ¿Verdad? Con cuatro flip-flops. Que va a contar de cero a nueve. ¿Verdad? Y digamos que eso es como que si fuera mi 193. ¿Ok? Entonces, yo vengo y armo el otro, ¿verdad? Armo el otro. Siempre con mis cuatro flip-flops, ¿verdad? Y la misma historia. Vengo mis... Hoy lo hice muy chiquito. Este también es como que si fuera el 193. Y este va a contar de cero a nueve, ¿verdad? Este también va a contar de cero a nueve. ¿Verdad, chicos? También va a contar de cero a nueve. Pero los vamos a tener que poner en cascada. Así como pusimos los 193. ¿Se acuerdan? Que pusimos en cascada, hicimos que contara de cero hasta 100, hasta 100, hasta 99. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo lo hicieron? Pues, muy sencillo, ¿verdad? Ustedes vinieron, agarraron y teníamos A, B, C y D en el contador, ¿verdad? Que teníamos A, B, C y D. Y como lo que queremos es que llegue hasta el 9, en el 0, en el 1, 0, 1, 0. Es el 10 es cuando se resetea, ¿verdad? Entonces, ustedes venían y agarraban este de acá. ¿Verdad, chicos? Agarraban este de acá. Con el otro uno de acá. Y lo ponían en una compuerta AN. ¿Sí? Y se lo metían al reset. ¿Verdad? Así de fácil. Entonces, venían y por eso es que se reseteaba. La cosa está aquí, aquí adentro. Yo tengo que hacer las conexiones. Porque este tiene reset, este tiene reset. Este tiene reset y este tiene reset. Entonces, junto los cuatro, ya lo tomo como que si fueran solo uno. Y hago lo mismo con este, ¿verdad? O sea, tengo mi A, B, C y D al revés, ¿verdad? Este es D. Este es D, perdón. Este es C, este es B y este es A. Y lo tengo que resetear de la misma manera que hice este. Lo único es que recuerden de que este, este que resetea este, ahora también se convierte en el clock de este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que el reset del primero se convierte en el clock del segundo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este va a ir 0, 1, 2, 3, 4 y va a llegar a 9 y va a mandar el pulso. Va a resetear este a 0 y como este mismo pulso le da el clock a este, entonces lo va a poner en 1. Entonces ya sería 10. Y este otra vez va a volver a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y va a volver a dar otro pulso para resetearlo y lo va a volver a resetear en 0. Pero como es el clock del segundo, ahora este segundo se va a volver 2. Entonces ya va a ser 20 y así va a ir contando hasta 99. Eso es lo que tienen que hacer. Pero esto ya lo hicieron. O sea, esto de hacer el reset con el 193, ya lo hicieron. Ponerlo en, ¿cómo se llama esto? En cascada, también ya lo hicieron. Bueno, lo único fantasma, digamos, ahorita es que el contador 193 lo estoy haciendo con flip-flops. ¿Ya? Pero así es. O sea, no sé si me entienden. O sea, yo no puedo agarrar el 193, destaparlo y ahí adentro hayan flip-flops. No, o sea, no se va a ver así. Pero si realmente pudiéramos verlo así, adentro de ese 193 hay flip-flops conectados de esta forma, ya sea en síncrono o asíncrono, para que el contador 193 funcione. ¿Sí? O sea, prácticamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita es creando el 193 en escala gigante, ¿verdad? Pero sigue funcionando de la misma manera. El 193 es síncrono. ¿Sí? Es como el que acaban de armar. Pero yo les dije a ustedes que ustedes decidan, porque ustedes ya armaron un asíncrono, y ya armaron un síncrono, ¿cuál fue el más fácil? Entonces, armen el que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí. Ok. Justo. ¿Y cómo hacía usted para resetear el contador? Ponía su resete. ¿Puede? ¿Pero qué le hacía? ¿Qué le hacía? O sea, al 193, ¿qué le hacía a usted para resetearlo? Lo que acaban de explicar, de agarrar el A y B, metenle una A. El D y B. El D y B los metía a una con puerta A y lo metía al resete. Pues lo mismo tiene que hacer. Agarre el D y el B, los mete a una con puerta A y esa la mete a todos los CLIR, o sea, a los cuatro, porque solo son cuatro A, a los cuatro CLIR de su contador. Y entonces eso va a hacer que resetee en el 9. Entonces va a contar solo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y le pone de una vez su 74, 47 con su display para que me muestre que cuenta a 0, 9. De ahí tiene que hacer otro exactamente igual que también cuente de 0, 9. Y el último paso es conectar ambos para que estén en cascada. Entonces acuérdese que el pulso del CLIR del primero es el pulso del CLOCK del segundo. Eso es para que vaya cambiando así solo 0 y el otro es el que cuente. 2 este ya da 20, 3 este ya da 30 y así sucesivamente. 2 este ya da 20, 3 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 ya da 20,